Este viernes 30 de julio continúa el ciclo de cine de verano en el patio del Colegio Virgen de la Paz, una de las alternativas veraniegas que más está llamando la atención entre los vecinos y que se desarrolla al aire libre en las inmediaciones de la Sierra de los Molinos. El título de esta semana es La La Land, protagonizada por Enma Stone y Ryan Gosling, entre otros. Ganadora de numerosos premios en 2016, entre ellos 6 Oscar, 7 Globos de Oro, 5 Premios BAFTA u 8 Critics Choice Awards, siendo común los de Mejor Director, Película o Actores Principales, la cinta narra la historia de Mia, una joven aspirante actriz que trabaja como camarera mientras acude a castings, y Sebastián, un pianista de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, los cuales se enamoran pero su gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenazará con separarlos. Dirigida por Damien Chassel, las críticas en la mayoría de los casos fueron altamente positivas, de ahí que el público se reencontrará con una película que les hará brillar y donde se conoce mucho su banda sonora. Los interesados en asistir ya saben que tienen que adquirir sus invitaciones gratuitas bien a través de la plataforma online del ayuntamiento situada en la web municipal campodecriptana.es, sección reserva de eventos, o bien de manera presencial en el Museo El Pósito, por las mañanas de 11 y media a 1 y media y por las tardes de 6 y media a 9 y media. Recuerden que la cita será este viernes a las 10 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!